Recetas naturales para infecciones en oídos. Las infecciones en el oído medio pueden parecer después de un resfriado, cuando la congestión impide que el oído se drene normalmente, haciendo que los fluidos se estanquen y se cree un cultivo de bacterias y virus. 1. Equináceas para la inmunidad. Favorezca la función inmunológica con extracto de equináceas. En mayores de 6 años puede suministrarse media cucharadita tres veces al día. En niños menores suministre un cuarto de cucharadita, tres veces al día. 2. Aceite de ajo contra la infección. Las gotas de aceite de ajo son muy provechosas. Pique una cabeza de ajo fresco y póngala en una olla con una porción de aceite de oliva. Cubra la olla y caliente durante una hora. Cuele el aceite por varias capas de muselina y refrigere en una jarra de vidrio cerrada. Caliente un poco de aceite en una cuchara de metal sobre la llama de una vela. Cuando tenga una temperatura soportable vierta dos gotitas sobre el canal auditivo. No use el aceite si sospecha que el tímpano puede estar perforado. 3. Evite los contaminantes. El humo de cigarrillo y de estufas de madera están relacionados con la incidencia de infecciones del oído medio. Evite estos irritantes, tanto como les sea posible. 4. Contra el dolor de oído. Envuelva un frasco con agua caliente en una tela suave y póngalo sobre el oído para reducir el dolor. El agua del frasco no debe estar muy caliente. El agua del frasco no debe estar muy caliente. El agua del frasco no debe estar muy caliente. El agua del frasco no debe estar muy caliente. El agua del frasco no debe estar muy caliente. El agua del frasco no debe estar muy caliente. Gracias por ver el video.